Bueno, ya me di cuenta porque no se oía, porque lo tenía en silencio. Este es el Mentimeter. Ya que tienes tu presentación, es muy parecido al Newsbook. Haces una presentación y es muy parecido al PowerPoint, pero en cada slide haces una pregunta. Aquí tienes los tipos de preguntas. Escalas a preguntas abiertas, preguntas y respuestas, etc. Aquí tienes todo este tipo de preguntas. Aquí nada más puse dos para que veas cómo se comparte con los alumnos. Aquí tú puedes agregar imágenes a cada tipo de preguntas y hacerlas de diferentes estilos. Y luego, bueno, aquí está también para cambiar otros. Bueno, agregar más. Y luego te vas aquí al Settings. Aquí cuando lo vayas a compartir, hay dos formas. Igual como en Cajus. Este es cuando lo vas a hacer en la clase por videoconferencia. Y este es para cuando lo vayas a mandar por, para tarea. Este lo voy a poner aquí para mandarlo por tarea. Entonces, y aquí le puedo poner que cada alumno lo pueda contestar varias veces o que se presten el celular para, para hacerlo. Pero este, 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 se necesita. Aquí como dice, es el Pro. Hay que pagar. Pues no se puede, eh, hacer este. Aquí tenemos que usar cada teléfono celular. Este. Y, este, este, también podemos esconder los resultados, pero es mejor aquí ir viendo los resultados cuando estás en la clase. Estás en la clase. Este, para ir viendo cómo van, este, las, las encuestas. Porque esto se usa mucho para encuestas. Se puede usar para, para quizzes. Como el Cajus. Pero si usan más para encuestas, porque lo puse aquí Poll. Hay otro, otra, otra aplicación que se llama Poll Everywhere, pero también cuesta. Este, este se puede hacer gratuito. Para algunas partes. Y antes, eh, se tenía que hacer sin crear una cuenta. Y, bueno, aquí, pues aquí tienes que poner que pregunten, eh, que hay respuestas, respondan a las preguntas en todos los slides, ¿sí? Y, que vean las, eh, respuestas de los otros. Aquí es el Pro. Puedes darle comentarios a la audiencia. Es nuevo. Lo puedes. Puedes activar. Puedes poner lo que lo pongan en Spanish o en español o en cualquiera. Hay muchos que llamen, ¿sí? Y hay filtros, ¿sí? Entonces, ya que está aquí, eh, este, configurado, aquí lo comparte, ¿sí? Y aquí lo puedes compartir por un código QR o un, un, una liga directa, ¿sí? O lo puedes dejar, este, que nadie lo vea, ¿sí? Cuando estás disponible, puedes darles un código. Nada más, por, por, para dos días. O puedes hacerlo disponible para hasta catorce días, ¿sí? Catorce días es Pro. Dos y siete días es lo máximo que vas a poner. Aquí está el código que van a necesitar. Y aquí te recuerda, lo pusimos para tarea, ¿sí? Y aquí está el link. Nada más copias el link o puedes bajar el QR. Si es que tus alumnos tienen un, un lector de QR. O les puedes, eh, es decir, desde el inicio del curso que van a necesitar un lector de QR. Y bajas, ¿sí? Si no, nada más copias el link. Y este es el que tú le vas a pasar a los alumnos. Entonces, ahora yo me voy a ir a un, un incógnito window para poderlo probar, porque estaría en mi misma cuenta y no se puede. Ya me voy a, acá, a una ventana nueva. Tengo el, el link que me dio el proceso. Y luego me hace la pregunta, ¿cuál es el color favorito? Rojo. Y ahorita, pues, no hay ningún otro alumno contestando. Y la siguiente pregunta no sabía. Tengo que configurarla. Ya faltó configurar eso. Entonces, en cada pregunta tengo que abrirla. Acá en esta, estaba en esta. Aquí también la tengo que configurar. Un texto. Sí. Un slide. Un, un, un. Otro que no me deja. Un. Un, un. Aquí la puse de cerrar. Un, un, un. Un. Un, un. Un. Un, un. Ya está. Este aquí le había puesto que la votación fuera bloqueada. Lo voy a volver a hacer. Ya están los settings. Nada más lo voy a volver a compartir. Copio otra vez el link. Me voy a la ventana. Lo voy a volver a copiar el nuevo link. Y otra vez. Ahora voy a pasar por el azul. Y ahora sí me deja rankear. Voy a decir que es el mejor. Y luego Carolina Herrera. Y luego Ida One. Y ya está. Ya lo digo. Y ya acabé. All. Y ya está. Entonces allí voy a ver un reporte que se pueda. Para encontrar. Entonces. Sí. Aquí está el. El. Call. El. 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 El.